Alejandro Fernández regresó a Guadalajara a su casa y se reencontró con sus mascotas. Ahí lo ven junto a Calum, un gran danés que según él es muy educado. Como saben, él tuvo que ser hospitalizado hace unas semanas por la infección que le produjo la mordida de uno de sus perros, pero ya está bien. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.